que tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de goce y habaneras hoy a otro otro vídeo sobre el juego de banco y quería hablar un poco de esos golpes cortos como consigo suficiente altura para parar la bola en tan poco tiempo porque las profesionales pues son capaces de tirar la bola tan alta y pararla casi en seco donde donde bota y la la clave la clave de todo esto es la cara del palo la cara del palo y los grados los grados que presentan presentan en el momento de impacto y lo que te permite hacer presentar tantos grados en la cara del palo cosas que hemos hablado en otros vídeos el típico juego profesional sobre todo en en los bancas que las condiciones y el tipo de arena que tienen en los bancas se aleja de la bola manos bajas cara muy abierta al abrir la cara al abrir la cara estamos añadiendo grados a la cara del palo a veces eso es suficiente sobre todo si tenemos un golpe un poco más largo igual no nos interesa abrir más la cara del palo largo del 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 movimiento porque igual tenemos tantos grados que no vamos a llegar al objetivo pero sobre todo para esos golpes más cortos lo que verás a lo largo de la subida y sobre todo al final de la subida donde es más fácil apreciarlo que veréis aquí que la cabeza del palo me voy a quitar de la cabeza del palo que es el palo le voy a dar la vuelta la cabeza del palo está prácticamente está debajo de la varilla debajo de la varilla incluso verás algunos jugadores con con la varilla a la izquierda a la izquierda de la varilla vale la cabeza del palo sería desde la perspectiva si yo me coloco así veréis a jugadores con la cabeza del palo a la izquierda a la izquierda de la varilla al final de la subida eso está añadiendo muchos grados al al palo y así con grados con grados que podemos hacer que nos permite hacer nos permite tener más velocidad porque sabemos que buena parte de esa energía va a ir a enviar la bola directamente hacia arriba con más grados tenemos más velocidad tenemos más altura tenemos más efecto entonces por eso el profesional es capaz en muy pocos metros muy pocos metros es capaz de de levantar la bola mucho sin sin que el sin sin que la bola se alargue sin que se vaya demasiado lejos entonces como lo hacen como lo hacen en la en la subida pues lo que hacen es el ángulo el ángulo entre entre el dorso de la mano y el antebrazo lo están manteniendo están manteniendo a largo del del swing no se no se no se flexiona no se se aplana la muñeca muñeca izquierda es como cambia la cala la cara del palo me voy a acercar un poco más para que lo veas con este ángulo la punta del palo está más en el aire empiezo a planar la muñeca y se empieza se empieza a cerrar la cara se empieza a quitar grados de la cara del palo eso iría bien para golpes largos golpes largos para un golpe corto cuando lo que necesitamos son más más grados la tenemos que intentar tener un ángulo entre el dorso de la mano y el antebrazo lo comenté en uno de los vídeos en el juego corto para ganar altura casi la sensación la sensación aquí de detener la cara del palo mirándote como si te pudieras hacer un selfie pones el teléfono aquí te haces un selfie en la subida y luego en la en el follow through también en la cara está mirando te está mirando entonces así que pasa aquí tenemos la cara la cara mirándome tengo más grados en la cara del palo entonces como he comentado eso me permite generar más velocidad eso me da más altura me da más efecto la bola queda así parada entonces último consejo el arco a través de la bola como hemos comentado en el resto del juego corto el arco en el resto de la del swing es un arco muy corto están recogiendo los brazos se doblan los brazos se doblan rápidamente las manos hacen relativamente poco recorrido la cabeza del palo hace mucho por eso verás a muchos jugadores profesionales con estos golpes acabar con la cabeza del palo por encima de la cabeza vale entonces puede intentar hacer otro un golpe con máxima máxima altura manos bajas cara muy abierta puede doblar la muñeca en la subida cara del palo me está mirando y así puedo imprimir mucha mucha velocidad vale y la bola va alta no desde ahí no lo vais no lo podéis ver pero algo ha ido bastante alta me ha parado casi enseguida espero que esto ayude es una clave sobre todo para aquellos golpes cortos medianos no es algo para los golpes más largos porque igual tienes que imprimir tanta velocidad que no vas a llegar igual se estropea un poco el la llegada pero está muy bien para los golpes cortos y medianos muy bien espero que ayude y muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco estoy de vuelta con vosotros adiós